Ahora sí muchachos, vamos a aventarnos este popurrí de uno de mis artistas favoritos, Ramón Ayala. ¡Marqueleli! Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor ¡Échale! 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 Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muere y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la ves y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Perderte no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber O eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor y besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verán en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo A vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor y besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Yo te quiero con locura Yo te quiero con locura Gracias.